Bueno, bueno, estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque sí, porque viste cuando tenés a alguien que admirás o que lees todo el tiempo y decís... Ay, no hace falta, pero... Bueno, Cami, perdón, pero me pasa... Nos vemos todos los días, chavé. Es verdad. Bienvenida, Alex Koba. Muchas queidos, acá estamos... Muchas gracias, gracias, Leila. No, no sé, yo también estoy nerviosa. Por favor. Alex, nada, primero gracias por venir, por aceptar la invitación. Nosotros tenemos, acá en Primera Iso, un espacio donde básicamente hablamos de las cosas que nos pasan con total... Desparpajo. Sí, buena palabra. No hay marco teórico. Esa es la realidad. Hay un poquito de marco teórico. Sí, pero de sociales. Claro, un colegio. De él es más complejo. Es el nuestro. Me hago cargo, no, es verdad, es verdad. Uno siempre tiene un marco teórico, aunque no haya estudiado, digamos, siempre habla desde un lugar. Sí, y a veces al revés, hay que ver cómo se saca eso de encima. La perspectiva, ¿no? De eso, sí, total. Hoy justo viniendo para acá, leía, bueno, la nota que en realidad siempre hay un tema que veo que venís tratando un montón y a mí me hace mucho ruido que tiene que ver con la espectacularización de la intimidad, ¿no? Hay algo de ser influencer que me toca un poco, pero también que veo que es todo el tiempo algo de romper un poco con la vida privada, ¿no? La vida privada no existe o la vida íntima no existe. Y hace un tiempo escribiste una nota en Diario Art que habla un poco sobre el espectáculo de los psicólogos. Sí. Del show de los psicólogos. Sí, del show de los psicólogos. Está muy bien. Sí, creo que es la quinta columna que escribo sobre el tema porque es un tema que me molesta especialmente. En general escribo columnas sobre cosas que me importan, digamos, ¿no? Que me inquietan, que me importan. A veces creo que escribí, con escribirlo ya me calmo, después vuelvo. Entonces digo, otra vez voy a escribir sobre lo mismo, que nunca es lo mismo, pero sí. Porque me acuerdo que la primera columna que escribí en el Diario Art se llamó El consultorio público. Fue la primera hace dos años cuando me convocan del Diario Art para escribir. Dije, sí, voy a escribir sobre esto. Pero después seguí, seguí, seguí y lo hice extensivo a lo que vos señalabas que es no solo la espectacularización de lo que pasa en un análisis, que es ya la violación absoluta de la intimidad, porque si hay una intimidad inédita es esa que se produce ahí. Me parece que obviamente atravesó todas las esferas de la vida cotidiana, pero ya cuando se metió ahí me pareció como demasiado. Porque si hay algo que sucede en ese encuentro entre analista y paciente, es que el paciente habla de cosas que a lo mejor no hablo con nadie y es una intimidad muy inédita. Que no existe con ninguna otra relación. Y ya no es privado, es íntimo, porque lo que sucede ahí es íntimo. Y me parece, me duele de verdad, pero no estoy exagerando, me da una cosa acá como una patada acá cuando veo gente que publica en las redes sociales o en los libros o en los medios cosas que suceden en esa intimidad. Y además que lo hacen solamente para promocionarse a sí mismo, ni siquiera es, tampoco estoy de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo, voy a decir esto porque me importa también. Esto sucedió siempre en el psicoanálisis, antes no había redes sociales pero hay congresos. Y en los congresos o libros se habla un montón de, y yo estoy en un psicoanálisis, que no todo el psicoanálisis es el mismo, que tiene además una posición muy explícita sobre esto que es no hablar de pacientes fuera del consultorio. Porque además no te enseña nada hablar de, o sea, vos hablás de un paciente, tratás un caso en un Ateneo, que es un dispositivo médico además, no es un dispositivo del psicoanálisis, eso también es para estar atentos. No aprendés nada de eso, no te sirve para el próximo paciente. Entonces digo, me parece que tampoco estoy de acuerdo, quiero decir, en hablar de pacientes en congresos, en jornadas de psicoanálisis. Me parece una obscenidad que salga lo que pasa en el consultorio. Fuera del consultorio me parece una obscenidad, me parece abusivo, muy abusivo respecto de esa persona que te está confiando su más íntima cosa. Ahora, hay un tema ahí también, porque me parece como un fenómeno súper contemporáneo que no solo habla de los psicólogos, de mostrarse a través de uno, porque es algo de mostrarse a uno mismo, sino con toda la sociedad. O sea, todos estamos intentando... Sí, hay un empuje a mostrarse como si eso fuera la única forma de garantizarse cierto, yo diría éxito, porque ya la cosa es en términos de éxito y fracaso, viste, se puso así tan burda la cosa que es éxito y fracaso. Yo no digo no mostrar lo que uno hace, digo, yo misma tengo Instagram, publico las columnas, más bien... Hago libros. Hago libros, no pongo las entrevistas en las redes sociales, no es eso, ¿no? No estoy hablando de que no hay que usar Instagram, que no hay que promocionar lo que uno hace, pero una cosa es poner lo que uno hace y otra cosa es creer que uno se tiene que vender a sí mismo y figurar de determinada manera y que eso conduce al éxito, ¿no? Porque hay una cosa muy... No sé si es de esta época, creo que sí, que está todo más estridente en esta época, no es que haya algo nuevo, pero está todo subido el volumen, viste, de que la figuración, el éxito, el contenido de las redes sociales. Sí, ¿y cómo afecta eso inmediatamente para vos a la construcción de tu propio sentido de la autoestima, si se quiere? Si es que lo asocio muy directamente... Sí, está bien lo que... Mismo estoy presentando realmente lo que me pueda... No, no, está bien lo que preguntás, me parece que es, digamos, las personas más jóvenes, yo ya no dependo de eso, pero entiendo que los jóvenes construyeron, ¿no?, los nacidos y criados en las redes sociales, se les arma una cosa muy tirana, que es la tiranía de la imagen y la tiranía del espejo, y todo el tiempo validarse ahí, como si uno se estuviera mirando todo el tiempo en el espejo y todo el tiempo estuviera diciendo, sí, no, sí, no, viste, que uno hace eso con el espejo, en el sentido del espejo existió siempre, pero eso multiplicado por mucho, y además permanentemente, digamos, ¿no?, atraviesa permanentemente, es como si fueras por la vida con un espejo, o sea, nadie aguanta estar adelante del espejo y encima buscando la validación del otro. Buscando la validación y además que la validación sea esto y que la invalidación sea esto. O ni siquiera, o el no like. O el no like, o me puso like, no me puso like, me miró la historia, no me miró la historia, o sea, toda esa codificación nueva que se armó, que lo único que hace es agrandar la, como la, no sé, como una especie de euforia de lectura de signos, ¿no?, de la hermeneusis de lo que el otro piensa de mí y suponer todo el tiempo cosas en el otro, eso también las redes sociales lo amplificaron, que es no estar advertido, es que uno le supone cosas al otro y además supone cosas del otro y uno supone que un like significa tal cosa, que un like significa, que un no like significa, o sea, está todo codificado de una manera muy tiránica y lo que hay es poco lugar para la ambigüedad, para lo incierto, para la equivocidad que implica, para no hacer de la vida un código, porque lo que se está haciendo es de la vida un código, ¿no? Está todo protocolizado, inclusive las relaciones interpersonales. Sí, voy a presentar el libro, Alex trajo su libro, y sin embargo el amor, ¿de qué habla un poco esto? Porque lo trajiste, comentaste que viste un reel nuestro. Sí. Bien, Sassy. Bien, Sassy, la CM, subiendo nuestra intimidad. No, pero nosotros acá discutimos mucho, tenemos como, estamos intentando armar un neocódigo civil, que un poco rompa la idea de que, nada, de que hay normas y que uno tiene que acatarlas para poder relacionarse, porque también, y esto lo traigo un poco a la conversación que teníamos antes, ocurre que uno termina exponiendo hasta mucho más sin consentimiento del vínculo que tiene con una otra persona. No, me dejó, me dijo esto y lo hace frente a una cámara o lo cuenta frente a un, nada, a un público ahí vendiendo un vínculo o la intimidad a un vínculo. Pienso si hay algo de esa espectacularización, de ese show, de ese contar, las relaciones, que no termina tan bien como generando estos códigos, estas normativas. Sí, yo diría varias cosas de todo lo que dijiste. Efectivamente el libro lo traje porque vi el reel, si no, no lo hubiera traído, y el reel me interesó mucho porque decía, creo que Leila decía que había un libro de autoayuda para saber, no me acuerdo cómo fue, pero que en todo caso había que producir una decisión entre el saber y el amor, digamos, que no hay nada que se pueda saber sobre el amor. No hay saber sobre el amor. Lo del neocódigo lo tomaría con piso, o sea, la idea es que no haya código. Claro. Me parece que a veces intentando romper códigos que ya, digamos, son obsoletos, metemos nuevos códigos. Es imposible que no haya códigos, más bien, ¿no? O sea, la vida social implica códigos. El asunto es qué grado de relación uno tiene con ese código, digamos, si está advertido que eso es un código y que uno puede agujerear ese código para producir otra cosa, o si subsume toda la vida a un código. Los códigos son imposibles de que no existan, digamos, eso, vivir en sociedad y vivir dentro de códigos. Entonces, el asunto es eso, qué relación hay con, qué relación establece uno con ese código, si le pone a ese código la idea de una garantía de verdad o de una garantía de funcionamiento, una garantía de eficacia, o si tiene cierto margen de, entre comillas, libertad para atravesar un poquito ese código. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que efectivamente lo que vos decís, y es lo que planteé en la última columna, porque efectivamente no hablé solo de cómo se viola la intimidad del análisis, sino todas las intimidades. El otro día leí un tuit de una madre que decía, mi hijo tal cosa, le pasó tal otra, y me dijo que no se lo cuente a nadie. Y lo escribió. Y yo decía, pero, qué loco que lo estás escribiendo y no estás advirtiendo que estás efectivamente abusando de esa intimidad, digamos, que confió tu hijo en vos, ¿no? A mí me parece que, como yo soy más vieja, en general, lo que me pasa es que yo me saco una foto con amigas, o le saco una foto a mi hijo, y les pregunto, ¿la puedo subir? Es así, es como, me pasa eso. Desde una foto que nos sacamos juntos, hasta, digamos, cualquier cosa. Mi hijo a veces me manda cosas por chat y me dice, no lo pongas en Twitter. Bueno, perdón. Entonces, tengo ese código de pedirle permiso, pero sí estoy de acuerdo en que hay un arrasar con el... Sí, es como hacer del otro un objeto permanentemente, ¿no? O sea, disponer del otro, que fue parte de tu vida, porque en la columna también hablé de cómo se habla de los ex, ¿no? De las ex-relaciones, mi ex, esto, mi ex aquello, como si uno no hubiera sido parte de esas relaciones. Total. Ah, mi ex. No, bueno, pero vos... Le voy a sacar el cuero absolutamente. Claro. Siempre, pero era en el ámbito privado. Claro, sí. Sí, vos hablabas con tus amigas y de... Bueno. Bueno, perdón, pero el mensaje de la chica que subió cortándole al novio. Ah, el de la poesía. El de la poesía, bueno, es una poesía. Sí, claro. Sí, 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 por eso. Me parece que a veces da la sensación, uno no sabe porque no sabe la intención del otro ni la tiene que suponer, pero da la sensación que es al revés, que es la lógica del espectáculo desbordó hacia la vida privada. Entonces la gente hace cosas para después. Claro. ¿No? Claro, pasa mucho. En las redes sociales, que es eso, capturas de pantalla. A mí las capturas de pantalla me... De hecho, la última columna está inspirada en una cosa de una captura de pantalla en Twitter en relación a algo que pasó en un consultorio. Claro, está horrible. Y yo sentí, de verdad, ¿eh? Como... Así. Sí, sí, sí. Dije, a la mierda. Aparte, parece... Además de los pebes que recién se reciben, salen ya con el chip del espectáculo. Claro. Sí. Claro. Es muy loco. Entonces salen de la facultad directo al Instagram a publicar lo que dicen los pacientes. Están... Sí, deben estar... Mientras sucede eso, deben estar pensando en cómo lo pueden después... Exacto. ...utilizar. Exacto. No, me quedé pensando en esto de como quizás cuando se termina un vínculo, así, afectivo, como que pareciera como, ah, bueno, ahora estoy autorizado, legitimado a hacer lo que sea con ese vínculo porque ya terminó. Sí, es mío y sí. Y ya terminó encima, ya lo puedo... Sí. Disponer como me ocurra. Como quiera, sí. Sí, a mí lo que me pasa en esas situaciones es que en general la persona que espectaculariza eso también lo hace para desentenderse. Vieron que nadie se implica a sí mismo, como si nadie estuviera concernido ahí, ¿no? Que es, bueno, esto, ¿no? Miren lo que me hizo el otro, miren, pero vos estuviste ahí, ¿no? ¿Qué pasó con vos? O sea, como si el ex no hablara de uno. También. Los ex que uno tiene hablan de uno, digamos, también. Total. La famosa demanda de responsabilidad afectiva y no terminar de entender qué es ser responsable efectivamente de uno. Ah, no, porque eso siempre se le pide al otro. Es una demanda. Sí, es una demanda que es el otro el que nunca la cumple. Ahora, como para atención a esta conversación por deporte, yo podría decir también que hay algo de la sociabilización, de las emociones, que ayuda a sentirse menos solo en un mundo que todo el tiempo te quiere hacer sentir culpable de las cosas que te pasan, cuando lo cierto es que vivimos en una sociedad desigual, capitalista, ¿no? ¿Cuál es el límite un poco ahí o cómo operan esto, los extremos también, no? No, pero es que esa sociabilidad y esa sensación de soledad que uno podría decir está cada vez peor porque el capitalismo está cada vez más feroz. No estoy tan segura que esas prácticas produzcan sociabilidad. A mí me parece que es al revés. Me parece que producen también bastante individualismo, bastante segregación de los vínculos. En realidad, si uno se pone a pensar, los lazos están bastante averiados últimamente. Entonces, yo no diría que esas prácticas producen una cosa de sentirse acompañado. Porque además es un acompañamiento vacuo, digamos, ¿no? Es otra vez, es 100 personas que te dicen yo también, yo también, yo también, yo también y después vos cerrás la computadora y estás solo en tu casa. Porque también hay una especie de desproporción entre esa vinculación virtual que no la desmerezco para nada y no creo que sea, digamos, menos... No me parece, digamos, que la oposición sea vinculate por las redes o vinculate presencialmente. Claro, no es menos real. No es menos real. Pero lo cierto es que los espacios de presencialidad y las relaciones presenciales se están complicando cada vez más. O sea, que está habiendo un desbalance, sobre todo post-pandemia, sobre todo, no solo por la pandemia, porque eso venía de antes. Pero entonces digo, bueno, lo de sentirse menos solo, efectivamente estoy de acuerdo en que hay que buscar formas de sentirse menos solo en este mundo en que cada vez nos pone más, nos segrega, ¿no? Nos produce más distanciamiento social, porque eso en la pandemia se vio, pero eso ya venía de antes. Y ya como el chiste ya que era una joda y quedó, el distanciamiento social era una joda y quedó. O sea, quedó porque ya venía de antes. Es que cada vez es más cómodo estar solo. Exacto, exacto. ¿Cómo se transita esa incomodidad del otro? Esa es la pregunta, ¿no? Exacto, exacto. Porque cada vez es más difícil estar con otro que es otro. Claro. Que no es buena amiga. Que es distinto de mí. Cada vez se les está complicando más a las personas soportar un poquito la otredad. En ese sentido, leíamos también el concepto de la empatía. Sí. Y leí un par de cosas, me gustaría que lo desarrolles ahora también para presentar un poco de qué te parece, qué sentís acerca de la empatía, porque cuando lo leí, a mí me incomodó un poco. Muy bien, me alegro. Vos sos muy empático. Sí, yo creo mucho en la empatía. Sí, bueno, todos creemos que somos empáticos y que comprendemos al otro, jajá, No, no le sintió. Creo en la empatía como una herramienta y vos como que la desarmabas. Yo lo que desarmé es el uso y el modo en que se instaló la empatía como herramienta para todo, porque me parece que eso fue hace muchos años. Escribí un texto que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, se llamaba el doble filo de la empatía. O sea, no es que estoy diciendo no a la empatía, que es, paren con pretender arreglar el mundo con empatía y de contestarle a todo el mundo lo que te falta es empatía, porque no es, primero que no es así, es una, además es un concepto que tiende a la despolitización mucho porque apunta a que tenés que comprender al otro pasando por vos. Ese es el asunto, porque la empatía no es comprender al otro, pero pasando por vos. Porque además pasa mucho. Mira, vos pones, estoy muy triste porque se me murió el gato. Te entiendo, a mí me pasó lo mismo y el otro se pone a hablar de cómo se le murió el gato al otro. Así es. Es así. ¿Eso no es para vos, sí, más que empatía? Es que, bueno, es que yo en el texto justamente me parece que lo que hago es desglosar un poco, bueno, ¿a qué le están llamando empatía? Porque llamarle empatía a decir, sí, te entiendo, a mí me pasó lo mismo. Y empezar a personalizar, claro. Eso es sacar al otro y ponerte vos. Porque de hecho, la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero para ponerte en el lugar del otro tenés que sacarlo al otro. Claro. Sí, sí, no hay dos lugares. Sí, sí, justamente, porque además, eso, digamos, ¿de dónde sale? De la práctica del psicoanálisis. Yo no tengo empatía con los pacientes. Porque yo tuviera empatía, no los puedo ayudar. Porque es pasar por mí, ¿no? Por eso no se pueden ayudar a los amigos. Porque la empatía es una cuestión identificatoria también. Y, pero viste cómo es con los amigos, ¿no? Vos le decís a tu amigo, no lo llamen más. No le mandes más mensajes. No le mandes más mensajes, tu amiga le manda y vos te enojas. Y sí. ¿Y para qué me preguntaste? Bueno, no sé yo. Entonces, ahí me parece que el asunto es, primero que el texto lo escribí en un año, ya pasaron muchos, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. O sea, pero lo escribí en un momento y, de hecho, empieza el texto con una cantidad de frases que saqué de las redes sociales de las maneras en que se usaba, o sea, el uso que se hizo de la idea de empatía. Claro. Me parece que, justamente, si uno tiende a comprender al otro, no hay forma de comprender al otro sin pasar por uno. Sí, coincido, sí. Sí. Viste que vos decís, mira, yo tengo una amiga que pescó algo perfecto, que es cada vez que alguien en las redes sociales dice, no entiendo tal cosa. No entiendo cómo Leila usa el pelo corto, suponete. No es que no entiendo, es que no compartís, que vos no lo harías. Pero vos no tenés que entender o no entender lo que le pasa al otro. Quiero decir, no entiendo cómo tal está con tal. Bueno, la otra día pasó con... ¿Quién fue? Una famosa que empezó a salir... ¿La China Suárez? No, no. ¿Con Juan Danara y Elegante pasó eso? Bueno, pasa todo el tiempo que se opina sobre las parejas. ¿Cómo puede ser que salga... ¿Qué tal salga con tal? No entiendo, pero... ¿Cómo no entiendo? Entonces, la empatía está armada con eso. Claro. Por eso es un poco complicada. Por eso puse el doble filo de la empatía. No digo, no, no. No, chavo de empatía. No, no, chavo de empatía. ¿Tú, Alipa y el novio? Eso. Hay otro texto... Cosa que me pareció tremenda, las cosas que se decían. Sí, sí. Hay otro texto en el que hablabas de que tener el poder no implica que abuses de ese poder. Y la empatía es un poco de poder. La empatía es re-poder. ¿Es re-poder? ¿Cómo? Pero poder tampoco es abusar. Vos podés usar la empatía y no abusar de esa empatía. Pará, pará. Retrasamos un toque. No, está bien. ¿Por qué la empatía es poder? No, no. No la empatía per se, digamos. No me acuerdo cómo lo escribí, pero hablé. Porque me parece que en general siempre tiendo a hablar de la relación entre paciente y... Claro. Bueno, eso que decíamos entre amigos, ¿no? Cuando el que está siempre ahí, que yo te entiendo, yo te entiendo, yo te banco, yo estoy, yo estoy, yo estoy, está ejerciendo un poder. Obvio. Claro, claro. Uy, acabo de tener un mental breakdown. Y puede manipularlo. Claro. Pero eso es como, mira, como un gran poder conlleva una responsabilidad. Te cita a Spiderman. Como que creo que se puede... Todos los poderes conllevan responsabilidad, más bien el asunto es no abusar de ese poder. Claro. A veces se va para el lado del abuso. Sí. Que es esas posiciones de algunas personas que es, yo lo llamo como la amabilidad fascista, ¿viste? Que es, dejá, yo te lo hago. No, no, pero lo quiero hacer yo. No, vos quedate ahí, vos quedate ahí que yo te lo voy a hacer. Claro. No, pero lo quiero hacer yo. No, vos no podés, yo te lo voy a hacer. Bueno. Ay, me destruye, me destruye. Eso es. No, el altruismo... Caen fichas. El altruismo para mí es sospechoso, en general. Claro. Yo no, no, prefiero no creer tanto en que uno es bueno, que uno es altruista, que uno... No estar tan seguros ahí, no digo que... De los otros y de uno mismo. No, de uno mismo, sobre todo. Yo sobre mí misma. Pero eso es interesante. Sobre los otros, si vos me decís, sos bueno, yo te creo. No, no, no. Pero sobre mí, no, no estoy tan segura ni de ser tan buena, ni de ser tan altruista, ni de ser tan empática, ni de ser tan... Pero eso es interesante porque hay un sentido común que también se genera mucho sobre que somos, estamos en un momento donde la sociedad está sobre psicoanalizada, como... Sí, vamos a deconstruir eso. La sobrenarrada. Bueno, está bien, pero digo, hay algo que pasa de la gente que desconfía de... Yo me analizo hace mil años, digo, me encanta el espacio de terapia en sí, pero hay gente que desconfía de ese espacio como un espacio en el que la gente se vuelve muy desconfiada de la sociedad. No, para nada. No estoy de acuerdo en que uno se vuelva desconfiado de la sociedad. Lo que uno se vuelve es, en todo caso, crítico de ciertos lugares cómodos y comunes en donde justamente me parece que lo que se produce es más alienación y menos emancipación. A mí me parece que el análisis es un lugar absolutamente emancipatorio. Emancipatorio, preservando los lazos, ¿no? No emancipatorio, como decíamos hace un rato, libertario, cada uno por la suya, sino todo lo contrario. Me parece que justamente es un... Bueno, es mi experiencia como analizante, digamos, ¿no? Como analista. Uno no habla nunca como analista. Eso, ¿no? Que es... Bueno, efectivamente es un lugar donde uno pone en sospecha las cosas, pero para... No para descreer de eso, porque no es que uno sale de ahí cínico. No, claro. No, no, no es esa la idea. Si no, uno sale un poco más advertido, un poco menos ingenuo en algunos casos. ¿Y quiero...? ¿Y quiero...? Ah, perdón. No, pero me interesaba eso. No, no, vamos. Es que la sociedad está sobrenarrada. No, porque no estoy... Digamos, también habría que ver a qué se le llama psicoanálisis. Buenos Aires es una ciudad donde todo el mundo cree que sabe lo que es el psicoanálisis, digo, desde, no sé, desde que te subís al taxi hasta que vas al... Por supuesto es una ciudad donde el psicoanálisis todavía está muy presente. Después lo que no hay que confundir es la psicologización de la cosa con el psicoanálisis, porque ahí hay también una gran diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. Y me parece cuando digo sobrenarrado es sobresicologizado. Ah, claro. Ok. Acá en el chat, en un momento, estuvieron hablando mucho de... Ay, qué susto. ...el Dibu Martínez. No se ve. Por suerte no es. ¿El Dibu Martínez? ¿Por qué el Dibu Martínez? Porque es... Porque va a terapia. Claro. Y es un... ...sexual, o por lo menos... ¿Y qué tiene? Y va a terapia. ¿Y es el que no es? Y es deseable. Es más deseable que otros varones. Se deja ver llorando. Ah, porque se... Ah, ya entendí. Es como una virtud. Claro. Como que... Ah, botea su sensibilidad. Y eso... Eso garpa. Y, no sé, quiero profundizar acá. Eso dicen. Ah, ok. Sobre... Bueno, nada, sobre las nuevas masculinidades también. Sí. Recuerdo muy claramente la nota que te hicieron sobre cogerse un boludo no es... Acostarse con un boludo no es violencia. No es violencia. Y pensaba mucho en cómo esa columna en su momento te mataron. Yo misma también me sentí... ¿Me mataron? ¿Me escracharon un fin de semana entero? Bueno. Me escracharon y me llamaron... Sí. ¿A tu casa, todo? Me dijeron que defiendo violadores. Sí, sí, fue... Ay, fuerte. Pero bueno, fue horrible porque el escrache es una cosa deleznable. No se lo deseo a nadie. Y mucho menos lo que fueron los escraches en los colegios secundarios en general. Yo me venía pronunciando sobre eso porque eso produjo mucho padecimiento. No, 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 no me mataron. No me mataron, fue un escrache. O sea, Carolina Caruaguirre pidió mi matrícula. Que me saquen la matrícula, que no atienda más pacientes. Me llamaron pacientes los fines de semana, el fin de semana para decirme... ¿Que no se atendían más? No, al revés. Ah, para bancarte. Al revés, para decir, che, ¿qué está pasando acá? Mi hijo me llamó y me dijo, mamá, ¿qué pasó? Que te están escrachando en Facebook. Es una cosa que no le deseo a nadie. Pero con el diario del lunes... Tenía razón. Por supuesto que tenía razón, pero yo no soy la que lo tiene que decir. Pero más allá del escrache, digamos, después, la verdad, es que después de esa ola que no le deseo a nadie y que no es que ya me curé y que me bancaría otro escrache. El escrache no te lo bancás nunca. No, no. Pero después de esa ola, bueno, pasaron cosas muchísimo más interesantes y de hecho estoy acá porque después de eso. Quiero decir, el camino hasta acá no fue sin eso. Claro, claro. No, pero ahí en esa nota que les recomiendo leerla, yo hace unos días la volví a leer y dije... Perdón, le quiero mencionar que la hizo Agustina Escobar, que además quiero contar un minuto el contexto de esta nota porque me parece importante. Agustina Escobar, que es una periodista que en ese momento estaba estudiando periodismo, me llama por teléfono y me dice, ¿te puedo hacer una entrevista para un ejercicio de la facultad? Sí. Sí, claro, porque me interesa mucho cómo pensás. Claro, por supuesto, vino al consultorio, estuvimos dos horas y media hablando. ¿Mierda? Sí. Ella se sacó una muy buena nota en su ejercicio y un día me llamó y me dijo, che, yo la quiero publicar. Sí, es tuya porque... ¿Vos la habías leído? El texto. Yo no la había leído, pero yo estoy muy segura de lo que digo. No hay nada que yo diga, no, eso no... No, eso, no, entonces, bueno, fue así y me acuerdo, esta escena me la acuerdo perfectamente, le digo, por supuesto, publicala, la contacto con Martín Rodríguez de Panamá Revista, porque en ese momento yo no conocía muchos medios donde ella podía publicarla, ella me dijo que la había intentado en varios medios y que no había podido porque no sé qué. Digo, esto es muy importante para mí porque me acuerdo que estoy caminando por la calle, yo no la leí la nota, estoy caminando por la calle y me llama Martín Rodríguez y me dice, ¿qué te parece el título? Acostarse con un boludo no es violencia. Uf, buen título. Entonces yo le dije, qué buen título le dije, y le dije, yo dije eso, sí, sí, es un textual tuyo, me dijo. Ah, claro. Ahí no te agarró ganas de decirle, pásamela. No, 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 para nada. No, no, pues yo estoy muy segura de lo que yo digo. Es bastante coherente lo que dice eso. Yo jamás me cuido, quiero decir, yo me cuido en términos de la intimidad y todo eso, más bien, ¿estoy advertida de que mi palabra es pública? Sí. Eso sí me da miedo de lo que, yo no me cuido, ay, esto no lo voy a decir porque me van a escrachar, de ningún modo calculé lo que se venía, sí, no calculo lo que se venía. Claro, claro, claro. Porque no me parece, uno habla, fue una entrevista, ya te digo, de dos horas y media. Pero cuando, esto sí me acuerdo, Martín Rodríguez me dijo eso y yo le dije, no sé, me parece que está muy bueno el título, le dije. Bueno, listo, seguí caminando, eso fue un viernes, me acuerdo perfectamente. Seguí caminando, me acuerdo de la calle donde estaba, porque... Ay, no, puedo creerlo. Claro. ¿En qué calle estaba? ¿En qué calle estaba? Estaba en la calle Acevedo, acá en mi casa, Armenia, Acevedo. Y, bueno, y esa nota sale, creo que sale un martes o un miércoles, porque también había salido una nota que me dice, mirá, la voy a sacar el martes o miércoles porque acaba de salir otra entrevista. Porque yo había sacado un librito, por eso había entrevistas. Claro, claro. Bueno, sacala cuando quieras, le dije, el editor de la revista sos vos, hacé lo que quieras, o sea, yo no me meto en esas cosas, yo di la entrevista. Bueno, y ahí, y entonces salió un miércoles, bueno, y Agustina Escobar, que todo esto era para mencionar a Agustina Escobar, nada, también la salieron a matar a ella, digamos, y nos bancamos mutuamente, fue hermoso, o sea, el día de hoy que nos queremos mucho, 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 Chine Escobar es divina, y bueno, y ahí atravesamos el tsunami. ¿Sabés que hay algo interesante que salga de esa nota, y que justo estamos pensando en hablar hoy, que era una cuestión del encare, de que vos en un momento de la nota decís como que si en un boliche un tipo mira a una chica durante 10 segundos, ya parece acoso. Sí. Y yo me puse a pensar, y con lo que debíamos hablar hoy, acerca de, bueno, cómo es el encare hoy en día en cuanto a eso, se pierde un poco la espontaneidad, quizás, con esto que hablábamos de los códigos. Sí, se fue protocolizando cada vez más todo, y efectivamente, como ustedes decían, lo de los códigos, ahora está codificado, siempre estuvo codificado, porque en la década del 40, hacer así... Sí, o había que llamar al padre, o no sé. Claro, los códigos existieron siempre, por eso decía, pero hoy, digamos, todo lo que no entra en ese código, va para el lado del abuso, acoso. Sí, es violencia. Es violencia, y por eso la frase, acostarse con un boludo no es violencia, venía a cuento de eso, que es, no todo es violencia, porque si le vamos a llamar a todo violencia... No, aparte es un lugar de víctimas. Además es una victimización permanente. Aparte pareciera como que la transgresión está en el límite. No sé si me explico. Claro, ponés un límite para hacer... Ah, claro, es imposible no transgredirlo. Claro, si alguien te puso un límite, ya lo transgrediste. Si yo te tuve que decir, che, no... Claro, significa que ya abusaste. Ya abusaste, claro. Claro, exacto. Y además, ¿cuántas veces, digamos, por lo menos en mi época, cuando los encares eran en el boliche, porque ahora entiendo que también pasó todo más a las aplicaciones de citas, eso también. ¿Hay menos encare presencial o no? No, ahí quería ir, porque dicen que hay muy pocos hombres que dicen que hacen terapia en Tinder. Como que es una demanda que los hombres hagan terapia y lo digan. ¿Hombres? No, no, creo que al contrario. Lo que están diciendo es que... ¿Que nos están poniendo? Claro, que los hombres están poniendo en su perfil de Tinder hago terapia. Claro, pero se dan cuenta que eso es garantía de que... No, no. Soy D.U. Martínez, campeón del mundo. No, claro, no. Tampoco pongan eso. El problema es suponer... Eso es interesante. La idea es suponer que hay algo que va a decir... Ah, con este sí. En el perfil de la aplicación, porque después el encuentro es otra cosa, ¿no? El encuentro incluso, no solo el encuentro presencial. Digamos, la idea es que vos a priori podrías como un CV, ¿no? Sí. Como una cosa de recursos humanos. Y aparte te avala algo. Sí, como si... Aparte una falsa sensación de seguridad de, ah, como hago terapia, soy incapaz de cometer algún delito. Claro, claro, claro. No, no, no. Que no pasa nada. No, no, es cualquier cosa. Lo que... Me quedo con esta idea, ¿no? De lo difícil que es el encuentro con el otro. Sí. Pero creo que hay ya como a un extremo de cualquier cosa que me dañe o me genere malestar, tiene que ser limpiado, ¿no? Como algo muy aséptico en ese sentido. Sí, nosotros hablamos de como una era de los vínculos descartables también. Vínculos descartables, higienismo. Higienismo, claro. Higienismo, full. Full, full. ¿Qué es higienismo? Como esta cosa de la toxicidad afuera. Higienismo es esa cosa de, ¿eh? No, de la toxicidad afuera. Sí, la toxicidad, limpiar, digamos. Bueno, acabamos de que el vínculo no incomode en nada. Que no incomode, que no ensucie, que no se intoxique uno con el otro, que cada uno por su lado, ¿no? Yo hasta acá, vos hasta acá. Si haces esto o no, si haces eso. Yo no sé, la verdad es que me parece que está difícil para los más jóvenes. No, está re complicado. Si vos estás bien. Vos estás bien. Yo voy por el tercer matrimonio, pero, digamos, nunca tuve... Pero bien, bien. Pero bien, digamos. Nosotros no tenemos ninguno. Nunca tuve problema. Cuando digo voy por el tercer matrimonio, nunca tuve problema en separarme, volver a juntarme. Nunca tuve ningún impedimento del estilo si dura poco tiempo, fracaso, porque esa es otra. Vieron que convive, al mismo tiempo que convive algo que parece muy moderno y muy de la libertad, al mismo tiempo convive con que si una relación dura poco, es un fracaso. Es una variable muy conservadora. Claro. La idea de que si el amor dura, es un éxito, es un buen amor, y si duró X años, meses. Un saludo para mi ex. Es un fracaso, o sea, el fracaso amoroso. Una última que tiene que ver con esta idea de la pandemia de la salud mental. Sí. Porque me hace, o sea, a mí siempre me hizo mucho ruido, pero a nivel personal, esta idea de, bueno, el autodiagnóstico, la idea de que estamos todos ansiosos, de que todos tenemos ataques de pánico, como una sensación de que, bueno, alguien en TikTok me puede decir que tiene HDD, y yo de repente ahora también. Soy autista también. Sí, de paso, formo parte del espectro. Pero lo pienso más como una cuestión de, ¿cuál es el contrato que se rompe ahí, si todos tenemos problemas? Ah, no, gran tema, Leila. También escribí una columna sobre eso, sobre la euforia diagnóstica, porque también me duele acá cuando veo que en las redes sociales está lleno de gente diagnosticando. Quiero decir, eso también es algo que existió siempre. Uno siempre está más tranquilo cuando sabe lo que tiene, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, sí. No soy yo. Lo necesito. La etiqueta funciona. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando esa etiqueta va para el lado de la salud mental y hay una cantidad de gente sobrediagnosticada y, digamos, ¿cómo decirlo? Comportándose según ese diagnóstico, digamos. Además, ¿quién te diagnostica? Primero que eso, el psicoanálisis siempre, el psicoanálisis es el mejor invento del mundo, perdón que lo diga, pero no lo inventé yo, así que lo puedo decir. Que es, el diagnóstico se hace de una manera determinada, es singular, no existe la cosa médica de, si a vos te duele acá y a vos te duele ahí, entonces las dos tienen lo mismo. O sea, es muy interesante eso, el lugar del síntoma para el psicoanálisis. Pero hay una euforia diagnóstica y una patologización de la vida cotidiana, porque esa es otra, es diagnóstico y patologización. Porque es, está bien, todos tenemos esto, pero a la vez es una patología, que vos decís, ¿y por qué todo el tiempo hay que buscar patologías? ¿No? Todo el tiempo esto es sano, enfermo, vos haces una vuelta al paradigma médico de lo peor, digamos, ¿no? ¿Y por qué te parece que aparece esto en la escena ahora? Yo no sé por qué aparece esto en la escena ahora, no sé, me parece que hay una tendencia a no soportar no saber. La incertidumbre. La incertidumbre. Como la astrología, hay necesidad de respuesta. Sí, todo el tiempo y de que no haya pregunta. Claro. Hay una anulación de la pregunta, me empuje a la respuesta y a estar tranquilos todo el tiempo con esto, 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 esto es así, y no hay vacilación. Como dijo alguien el otro día también en Twitter, dijo, no sé, esas generaciones, después los más grandes vamos a estar en manos de esas generaciones, no sé qué va a pasar. Tenga que atender, cuidar. No, no. El planeta se va a atender antes. Sí, sí, yo lo que pido es eso porque hay también una tendencia a eso, a la no pregunta, a la no pregunta. O sea, hay demasiadas respuestas y ninguna pregunta, como dijo alguien, dice, ¿quién tiene una pregunta para hacer? ¿No? Eso, no hay pregunta. Pasaba a Alex Coan por primera vez. Gracias. Gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien, muy bien. Ay, bueno. Me olvidé que estábamos hablando público. Era lo que queríamos, la ingeniedad de Alex Coan. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí venimos, seguimos con primer aviso. Gracias. Gracias.